Buenas noches Colombia, buenas noches niñas y niños. Hoy vamos a leer Juan Chunguero, de Rafael Pombo. Juan Chunguero Era Juan Chunguero insignifico aitero, con la misma gaita que fue de su taita. Y aunque en aire solo trinaba este apolo, furibundo estrépito formaba con él. Y muchas parejas, si aún viejos y viejas, bailaban en tanto con risa y con canto. Y de ellos no pocos resultaron locos por arte diabólica del músico aquel. Y ustedes, no dejen de leer el final en casa, porque si todos leemos, haremos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país.